Y lo prometido es deuda. Os quiero hablar de tres obras que os recomiendo desde ya para que podáis leer, podéis echar un vistazo. En el peor de los casos que buscáis resúmenes sobre estas obras porque realmente son obras que os van a aportar el conocimiento global necesario para poder transformar las organizaciones y llevar a cabo procesos de gestión del cambio. El primero de los libros es The Personal MBA, el MBA personal de Josh Kaufman. Josh Kaufman, que académicamente carecía de formación de posgrado, eso no le impidió tener un acercamiento muy interesante, muy efectivo al mundo de la gestión de empresas y gracias a sus experiencias escribió este libro que le llamó precisamente así, The Personal MBA porque para él quería trasladar en ese libro toda su experiencia para que nadie tuviera que recurrir a un caro MBA para poder tener una formación global interesante en la gestión de empresas. Y él fundamentalmente lo que hace es un recorrido por las cinco principales partes que él distingue en la gestión de cualquier empresa. En principio y de forma introductoria, Kaufman deja bien claro que sin un servicio o un producto que aporte valor diferencial a lo que ya está en el mercado no vamos a tener éxito. Luego a partir de ahí, con ejemplos de forma muy ilustrada, muy interesante y sin grande terminología de gestión de empresa, nos habla por ejemplo que lo siguiente será el marketing. Poder atraer clientes y generar una marca de la empresa que a los clientes y a los inversores y a los proveedores le apetece a trabajar con él. Una vez que la marca y el producto está bien distribuido, hemos atraído clientes, está la parte de ventas. Para mí particularmente las ventas se facilitan tremendamente, evidentemente, cuando los compañeros de marketing han hecho bien su trabajo. Y podríamos decir que el marketing es todo aquello que permite rematar al equipo de ventas de forma lo más sencilla posible de cara a poder cerrar acuerdos con clientes. Una vez que hemos cerrado las ventas, Kaufman habla del delivery, de la parte de la entrega al cliente. Yo me atrevería a decir que toda la parte del delivery, incluso la podríamos poner en el centro de la empresa, porque es de lo que fundamentalmente donde estamos hablando, de la customer experience. Por lo tanto, el marketing no puede ir separado del delivery. Evidentemente, todo esto nos tiene que traer a cuenta y es cuando podemos hablar de un análisis financiero para terminar, Kaufman termina hablando de todo lo que es promover la colaboración dentro de la empresa. Si la parte humana, todo lo de antes, evidentemente, se vendría abajo como un castillo de la empresa. Bueno, de Personal MBA se lo he dejado a un compañero, a un amigo, y no lo puedo tener hoy para enseñároslo, pero por eso hemos puesto la imagen en este vídeo. El siguiente libro que me encanta y os lo quiero transmitir es este. Las cuatro disciplinas de la ejecuación, o como se dice por ahí, de 4DX, Bueno, este libro lo escribió Stephen Covey, el gran creador de los siete hábitos de las personas altamente eficaces, pues bueno, Song, su hijo, Song Covey, deriva por una parte, yo diría que aunque tenga que ver con la gestión de empresa y el desarrollo de los profesionales, es bastante distinto. Es que él deja de lado todo lo soft, lo blando, la competencia personal, y se mete de lleno en cómo estructurar el trabajo de cualquier empresa para que la estrategia se convierta en realidad. Él dice que el gran fracaso de las empresas no es tanto que carezcan de estrategia, o que sea una mala estrategia, sino la ejecución de esa estrategia. Y entonces, Song Covey y sus compañeros, también autores de este libro, nos comentan cómo llevar la estrategia a la ejecución y que realmente se cumplan los planes y las expectativas de la empresa. Para todo esto, lo que nos dicen los autores es que hay que tener foco, que no podemos estar pensando en 8 o 10 prioridades dentro de la empresa, que tenemos que tener una, dos, quizá tres, pero si no tenemos foco, va a ser muy difícil seguir avanzando porque vamos a perder el tiempo. En segundo lugar, está el disponer de los indicadores valiosos que nos puedan decir cómo vamos. Tanto aquellos finalistas, lo que se denomina indicadores lag, son los que tardan en llegar, por eso lag, lag ya sabéis que es como jet lag, es un retraso como pueda ser el incremento de ventas o de la puesta de mercado, pero detrás de los indicadores lag siempre hay indicadores y mil, que según los autores de este libro, realmente es donde nos la jugamos. Es decir, ¿cuáles son los indicadores intermedios que nos permiten saber que vamos bien y que nos estamos acercando a la estrategia? Pues, con respecto al ejemplo de la cuota de mercado, pues quizá sería la apreciación de los clientes, de la calidad de nuestros servicios versus la calidad de los productos o servicios de la competencia. ¿De acuerdo? Es fundamental para estos autores el tener buenos indicadores leads que nos digan cómo vayamos. Y tanto en el orden de empresa, como de equipo, como de personas. Todos tenemos que tener nuestros indicadores a nuestro nivel para saber cómo vamos, para poder asegurar que realmente vamos a ejecutar la estrategia que habíamos diseñado. Solo así vamos a asegurar las últimas dos partes de las que nos habla COVID nos habla COVID y los otros autores que son conseguir que haya seguimiento, algo fundamental y que todo el mundo asuma sus responsabilidades. Si no tenemos esos indicadores no sabemos a qué estamos jugando y por lo tanto, pues no vamos a saber qué reuniones son importantes, qué agenda o qué orden del día tienen que tener esas reuniones, en qué debemos basar la gestión del desempeño de los profesionales que entran en nuestra empresa, etc. Y finalmente, este libro Eat, Move and Sleep Come, activate, muévete, hace ejercicio y duerme bien. Bueno, este libro está escrito por Tom Rath y Tom Rath es una persona que podréis ver en el libro que en su vida inicialmente no lo pasó muy bien, realmente tuvo muchísimos problemas de salud y gracias también a esa experiencia como nos hace Kaufman con el Personal MBA, lo que nos quiere transmitir es a partir de su experiencia cuáles son los pilares, cuáles son las bases para que tengamos un rendimiento profesional y una vida lo más equilibrado posible. Y él resume fundamentalmente en tres áreas, que son la alimentación, el ejercicio y el descanso. Y nos da una serie de consejos en función de su experiencia, de todo lo que ha leído y de todos los especialistas que ha visto a lo largo y ancho del mundo para que nosotros podamos tener unos hábitos saludables. Porque, como todos los que hayáis ido a cursos de productividad últimamente sabéis, la productividad no es hacer en el mínimo tiempo posible lo máximo. Hoy el enfoque que tenemos de productividad es que nuestra vida, nuestra forma de trabajar, nuestras relaciones y nuestras metodologías de trabajo nos permitan llevar una vida equilibrada teniendo en cuenta todas las partelas que integran la vida de una persona. Y las empresas, de alguna manera, también deben facilitarlo. Por ejemplo, nos llega a decir Rath algunos consejos del tipo de tenemos no tanto que hacer ejercicio compulsivo sino limitar la inactividad y pone muchísimos ejemplos y recomendaciones concretas que yo creo que os van a gustar. Es muy importante prescindir del azúcar. Entramos en polémica, lo sé, pero cuando echéis un vistazo al libro podréis valorar por vosotros mismos los distintos consejos que nos dan y por qué y poderlo aprovechar para vuestra vida particular y profesional, por supuesto, porque como estábamos diciendo se trata de tener un equilibrio. Y finalmente dice que nunca demos al botón para retrasar el sonido de la alarma. Entonces es que ha pasado algo malo, que hemos descansado mal. Y dentro de esa área de descanso también nos va a dar un montón de consejos que posiblemente os van a ser de utilidad como lo ha sido para mí. Bueno, he rescatado tres obras de las que más me han gustado últimamente y que componen ese de alguna manera me ayudan a seguir trabajando en ese oficio de consultor que era el inicio de este vídeo. Cuando nos hacen preguntas las personas de dónde sacamos el conocimiento, dónde lo hemos aprendido, yo creo que todo lo que os he contado hoy os puede ser bastante útil para que tengáis también fuentes de las cuales beneficiaros y poder consultar más allá de lo que os podamos seguir diciendo en estos vídeos. Por supuesto, vamos a seguir trabajando en el canal. Aquí os dejamos algunas recomendaciones más. Si os suscribís al canal, le dais a la campanita, le das al like, será muchísimo más fácil que os podamos seguir transmitiendo todos aquellos consejos prácticos para la organización y gestión de las empresas y también el desarrollo de las competencias personales y profesionales.